¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Karla y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo varias noticias no tan buenas y la primera es que se retrasa ARC 2 hasta finales del 2024. Sí, así como lo escuchan, ARC 2 será retrasado debido a que los desarrolladores quieren hacer de ARC 2 el mejor juego posible con los menores errores. Y es por eso que van a utilizar la tecnología Unreal Engine 5, lo que les permitirá mejorar y probar algunos avances técnicos más riesgosos, como el renderizado e iluminación en consola, entre otras mejoras, por lo que en resumen necesitan más tiempo para entregarnos un juego de nueva generación. Mientras tanto nos ofrecen el ARC Survival Ascent. Esta es una remasterización del ARC que todos conocemos, pero aquí no acaban las malas noticias y es que también el nuevo ARC solamente estará disponible para consolas de nueva generación. Es decir, si juegas en Play 4, Xbox o Nintendo Switch, no podrás jugar el ARC Survival Ascent. Y no solo eso, sino que también con la llegada de este nuevo ARC van a quitar los servidores oficiales. La verdad es que para mí esta es una noticia muy triste porque yo empecé a jugar ARC en servidores oficiales. Yo juego actualmente en PlayStation 4 y también conozco mucha gente que juega en Play 4, Xbox y también en Nintendo Switch. Y la verdad es que es prácticamente como que nos están obligando o juegas en server nitrado o juegas en un host local o simplemente tienes que cambiarte de plataforma para poder jugar. Y es muy triste porque no todas las personas tienen la facilidad o la posibilidad de cambiarse a otra plataforma para poder jugar este juego. Y bueno, para no hacerles este video más largo, yo voy a estar haciéndoles otro video explicándoles más a fondo lo que vendría siendo el ARC Survival Ascent para los que vayan a poder jugarlo e igualmente si quieres saber cómo funciona y cómo es, lo podrán ver en este video. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!